Hoy les traigo una hermosa palabra que tocó mi corazón. Está en 1 Tesalonicenses 5.11 y dice Así que aliéntense y edifíquense unos con otros, tal y como ya lo hacen. ¿Qué significa alentarse? Alentarse significa ayudarse, animar a otros, acercarse a otros, a darles una palabra de aliento, consolar, ser amables y compasivos, dar la mano o un abrazo a una persona que lo necesita, tomar tiempo para hablar con alguien. Te has preguntado, ¿has hecho esta palabra que les acabo de decir? ¿Has alentado a una persona que en realidad lo necesita? ¿Has tenido compasión sobre de esa persona que tú ves llorando, que tú la ves triste, que tú la ves cabeza baja sin saber que tiene? ¿Te has acercado a una persona así? ¿Qué significa edificar? Ayudar a que crezcan otros. Servirnos a mostrarles el amor de Cristo cada día. Servirnos los unos con los otros y no ser piedra de tropiezo. ¿Lo has hecho tú? Si no lo has hecho tú este día, te animo. Te animo a que seas tú esa persona que se acerque a alguien necesitado. A que si ves tú a esa persona, puedas echarle una mano, puedas darle una palabra de aliento y lo puedas levantar, como dice la palabra, lo puedas alentar. Que tengas un bonito día en este día. Saludos. 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 Gracias.